¡Hola pipis! ¿Cómo andan y michas? Espero que estén muy bien y listas para un descoger. Hace mucho que no hacemos descoger, son esos pibes que quizás, viste, estuviste, no estuvo buena la performance y decís, si no me lo acuerdo no pasó, voy a decir, bueno, ahora lo descogemos y ya está, como si no te hubiera pasado. Antes de empezar, como siempre ya lo sabes, se suscriben, activan la campana, ponen like, comentan, comparten, movemos el algoritmo, movemos el video y toda la bergamota y arrancamos, dale. ¡Hola pipifia! ¡Hola pipinas! ¿Cómo andan? ¿Me recordarán del mail en tetas rogando un milagro? Te amamos, pipis, sos vos, no te habías reconocido, te amamos. Soy Constanza, que estaba tratando de fornicar con el pibe fan de Messi, que te decía las cosas de los partidos, de los jugadores de fútbol, Dios mío, qué horror. ¿Cómo nos reímos con ese mail, hermanas? En fin, yendo a lo que nos compete, dice la pipi. El año pasado me siguió en Instagram un chico que vamos a llamarlo Sebastián. Me reaccionó a un par de historias, me empezó a hablar. Tenía expresiones raras, a mi parecer, cuando escribía tipo guapa, pero bueno, fingimos demencia, dice. Un día yo salí de trabajar y tenía que comprar un regalo y como vivimos en un pueblo, nos cruzamos y nos quedamos charlando como 40 minutos. Primer encuentro de casualidad, dice. Y me cayó súper bien. Los días empezaron a pasar y hablábamos muy seguido. Yo tengo un local de ropa y siempre que andaba por el pueblo, pasaba a saludarme, a tomar unos mates y debo admitir que eso me encantó. ¡Hasta acá todo bien! Los días siguieron pasando y concretamos una primera cita al fin, dice. Porque hablábamos 24-7 y nos veíamos mucho en mi negocio. Claro, pero no era en plan, o sea, no había pasado nada, digamos. La cita fue un domingo al mediodía que me dijo que iba a cocinarme. Churrasco de pollo con ensalada de tomate y cebolla cruda. La Pipi pone. A mí me encanta, pero vos decís, Sebastián. Nunca dije que él tiene 25 y yo 23. Ja, ja, ja. Mete las ideas de donde quieras, reina. Se dice así misma. Nada, bárbaro. Ella, la que es Pipi, escribe como quiere, amor. No entendí igual qué tenía de malo lo del churrasco de pollo con ensalada de tomate y cebolla cruda. O sea, claro, en la ensalada va cruda. Yo no entiendo nada de cocina, chicas. Pero creo que en la ensalada va cruda la cebolla, ¿o no? No sé, no voy a decir nada por las dudas, porque por ahí me estoy mandando una burrada. Dice, nada, comimos y me dice vamos a dormir la siesta. Pará, ¿por qué? Porque encima lo puse en mayúscula, me quedé pensando. Ah, como que te deja feo aliento o ese es el ajo. Bueno, no sé, continúo. Dice, nada, comimos y me dice vamos a dormir la siesta. Y efectivamente dormimos la siesta, porque él no es partidario del sexo en la primera cita. No puedo opinar nada, dice la Pipi, porque a mí me da igual. Pará, yo lo banco, si no quiere, no quiere, está perfecto. Si fuera una de nosotras también diríamos, está bien, reina, si no querés, no querés. En fin, dice. La primera red flag fue que me estaba tocando la espalda y me dijo que no estaba contracturada. Y le dije, mentira, colgala, tengo la espalda dura como un ladrillo, porque yo somatizo con contracturas. Y se me va todo a la espalda. Y él me responde, se te va todo acá. Y me tocó el culo. Y todavía me sigo preguntando qué me quiso decir. Onda, ¿que tengo el culo gordo o qué mierda? Ay, no sé, para mí quiso hacer un halago. Amor, ¿está mal? Estoy muy buena hoy, me avisan. Pero para mí quiso hacerte un halago. Como que la contractura la tenés en el culo porque tenés el culo duro. Yo entendí eso. No sé, a la piba la bardeaban y no se enteraba, ¿viste? Gracias, gracias. ¿No se acordaba del personaje que hago en la obra de teatro que tiene algunas cosas así medio... Y nos entontas de que la bardean y ella cree que es un halago? Pero yo entendí que te quiso halagar, ¿no? Que te quiso bardear. Bueno, no importa, dice. Segunda cita. Quedamos en ir a un bar a ver a una banda de nuestro pueblo que hace covers de cumbia. Y me quería pasar a buscar. Una hora tarde llegó. Dice, nada. Fingí demencia y fuimos al bar. La banda y la comida muy buenas. Llegó el momento. Te pinta ir a casa. Y yo, yendo. Claro, gordo. Y vos querías culiar. ¿Qué tanto? Ya está, basta. Vamos a concretar. ¿Cuántos mates nos vamos a comer? Tomar. No se come el mate, disculpe. Aunque la bombilla de Karen X así, ¿no? Llegamos. Y fía, agarrate la tanga, dice. Me dio tres besos. Me tocó una teta. Me sacó la ropa. Se la chupió unos segundos. Me metió los dedos así sin más. Y después de eso, me la metió. Yo estaba sequísima. Me faltaba un montón para estar en ambiente. Claro, muy rapidongo todo, ¿no? Encima su amigo era bastante grande. Y yo tengo una casita bastante estrecha, hermanas. Lo que me dolió eso. Casi me fui a llorar al baño. Literalmente le dije, salí ya. Pero para, amor. Hay algo acá que no me está gustando, ¿viste? Como que no, no. No, no sé, no sé. ¿Hubo consentimiento acá? Hay algo que me está sonando rarazo. No sé si solamente a mí. No tiene que doler. No tiene que doler, hermanas. Como no hubo un segundo intento, nos pusimos a charlar. Y yo le expliqué que necesitaba el juego previo. Y en vez de hacerlo, no tuvo mejor idea que decirme, se te nota lo inexperta. Se te nota a vos, querido. Se te nota a vos lo inexperto, papito. Que no tenés ni idea cómo funciona una casita. No te pongo el dibujo de una vulva enfrente, no sabés qué es cada cosa. Ni cómo se prepara el terreno para estacionar ese autito en el garage, corazón. Sebastián no podés ser tan varón, dice la pipi. No soy una experta en sexo, pero mínimo calentame antes de metérmela. No soy un agujero nada más. Claro, te banco, reina. Igual abro hilo, porque hay pipis que les gusta el rapidón así, tac. Como que llegan a lubricarse al toque. Y vos decís, admirable, reina. No es mi caso, claramente. Yo soy del team de la previa larga. Si no, no arranca nada acá. Te digo, la puerta no se abre. Bueno, pero dice, encima es muy cara dura para no reconocer lo que pasó. Me quiso culpar diciéndome que yo debo tener algún flujo medio asesino. No, 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 no. ¿Cómo? 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 ¿Qué está pasando? El chabón te dijo que vos tenés un flujo asesino en tu vagina. ¿Esto es real, hermanas? No, nunca escuché esto, de verdad. Yo amo porque no dejo de sorprenderme con esta comunidad. No, no sé. Pero, pará. Estamos ante la presencia de un PCC. ¿Qué? Voten. Para mí es un PCC total, pelotito sin criterio. Porque ni siquiera sabe de lo que está hablando. O sea, te juro que no hace falta conocer tanto la anatomía femenina para darse cuenta que en seco no entra nada, corazón. Y que no tiene que ver con ningún flujo asesino, querido. Ay, Dios mío, las cosas que uno tiene que escuchar. Dice, bueno, una tarde de calor me dijo de ir a tomar un helado. Y sí, fui, hermanas, porque recibida de pipi. Sí, claro. Pero a un chabón que no te encuentra el clítoris ni haciéndole un mapa, ¿para qué queremos tomar un helado con él? Chicas, recapacitemos sobre esto. ¿Por qué? Yo me he puesto de novia con gente que no me encontraba el clítoris. Entonces decís, ¿con qué estaba pensando? Porque no, ni siquiera hay que decirte que estaba pensando con la casita porque ni siquiera estaba tan contenta. O sea, ahí es cuando te das cuenta que los mamos a terapia. Porque si no, no, ya no se puede vivir de esta manera. Sacando que llegó 40 minutos tarde y yo esa semana tenía un parche en el brazo, que es el parche anticonceptivo. Le expliqué lo que era porque me preguntó y quedó ahí. Y a la noche me mandó un mensaje que te lo escribo textual fia. Dos puntos. Me encanta cuando me mandan textuales. Me quedé pensando, ¿para qué coño se pone ese parche si no tenés pinta de coj** habitualmente? No, bueno, es un pelot**. No, no se puede. Igual para mí, ¿sabés qué siento? Le voy a pegar una vuelta a esto. Para mí el chabón en realidad no quiso bardearte, quiso averiguar si vos te coj** a otro. Fue de tóxico. No sé por qué, pero me parece que es más bolud** que mal chabón. No sé, hoy estoy buena igual. Hoy estoy buena. Yo tuve ganas de putearlo en mil idiomas y decirle que el que no sabe pulear es él. Pero nada, solo me limité a decirle que él de mi sexualidad no sabe nada, que es un método anticonceptivo y que si no coj** no lo usaría. ¡Claro! Tal cual, amor. Estuviste regia, pero subliminalmente le dijiste mirá que yo me coj** los, eh. El que coj** sos vos. Te mando un besito. Ay, hermanas, ¿qué les digo? ¿Qué dicen ustedes? Dice, actualmente no hablamos. Dejamos de hablar poco a poco. Y él me dejó de seguir en Instagram. Me decepcionó porque es un pibe que me movió una fibra ahí de decir bueno, tengo un chongo fijo, pero no estoy para un vínculo serio. Pero bueno, nada, no será, dice. No, amor, pero además, ¿para qué querés tener un chongo fijo si no te gusta coj** con él? No tiene sentido. Mejor, mejor que no. Porque ¿qué ganás vos en este negocio, oíme? Juana está enloquecida, no sé qué le pasa. Bueno, pipinas, hasta acá llegó este mail. Perdón si fui muy largo. Perdón si no se entendió. Espero que se hayan suscrito, perdón. Juana está enloquecida, chicas. No sé si la llegan a escuchar ustedes, pero está on fire. Espero que se hayan suscrito y toda la bergamota. Las amo y gracias por tanto. Voy a cerrar este mail como el anterior. Chicas, tomen agua, varones mueran. Bárbaro, bárbaro todo. Gracias, pipi, por esta comunidad. Soy la que me acompaña siempre en la felicidad, en la angustia, en la limpieza, en las vacaciones. Me hiciste dar cuenta en muchas cosas que el problema no soy yo. Son los varones que vivan las pipis, carajo. Te adoro. Nos vemos en un próximo mail. Las amo, las amo. Vamos a descoger este bol***. En este humilde acto, con todas las pipis presentes en este video como testigas, declaro, afirmo y dejo asentado que la pipi del mail se descoge oficialmente al bol***o que no encontré Twitter y ni haciéndole un mapa. En el nombre de Twitch, el OBS, YouTube, Instagram, TikTok, Camen. Esto ha sido todo. Las amo con todo el Cora y nos vemos mañana. Adiosito. 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 Adiosito.